No había manera de saber, con todo lo que nos íbamos a encontrar. Una experiencia personal, tipo montaña rusa, en donde aceleras o desaceleras y encima te puedes cambiar de carrito durante la vuelta. La escuela Tejer es una escuela vivencial que parte de la experiencia, de lo que se vive, de lo que se siente. Por lo tanto, se parte de las emociones y se van abriendo herramientas, trabajo en grupo, propósito y tareas concretas, en las cuales manejamos lo más complejo del ser humano, que al final es ser un ser humano y estar en un sistema con seres humanos. Vamos pensando en una escuela normal, cotidiana, muy cuadrada y poco a poco vamos descubriendo que a lo mejor podemos aprender a hackear espacios colaborativos o espacios colectivos y creo que terminamos aprendiendo que lo primero que hackemos somos a nosotras y a nosotros mismos. Hackear. En el juego del ajedrez, dar haques. Poner en jaque algo o a alguien. La escuela Tejerredes es una actividad de formación en trabajo colaborativo en comunidad desde la metodología y tecnologías sociales de Tejerredes. Esta escuela comienza con un proceso de autoselección de quienes participarán para luego pasar por las etapas de Minilab, Design Lab y Gran Lab. Tiene una duración de un año y ha sido gratuita desde su primera versión en el 2020. La idea es que todos juntos ahora lancemos líneas. Para mí no fue una escuela tradicional, sino que un laboratorio de aprendizaje. Desde el primer día, desde el momento en el que te inscribes, estás participando, estás aprendiendo, descubriendo. Todo, claro, es una escuela que está dada vuelta si la comparamos con una escuela tradicional. En donde hay mucha jerarquía, acá es mucha invitación a autogestionarnos, a sacar la voz. Más ahora que creo que se ve más necesario de quienes pueden estar formando los círculos. Entonces eso lo podríamos quizá ver el próximo viernes en una asamblea que convociemos. Ya deja de ser tradicional cuando alguien te dice, bueno, decían ustedes quienes quieren participar en la escuela. Que esa pregunta que pareciera un poco loca, ¿vale? O decir, ¿a qué escuela me invitan donde yo me tengo que elegir con otras personas? Yo creo que es la parte más bonita que hemos llamado los juegos colaborativos. ¿Y por qué? Porque implica que las personas entren directamente en lo que hablábamos antes en el CLEJE y empiecen a hacer un proceso, un recorrido dentro del concepto de autogestión. CLEJES. Acrónimo de cuerpo, lenguaje, emociones, historia, eros y silencio. Herramienta, dispositivo similar a una lente que nos permite observarnos, mirar a otros o a las redes de personas que nos rodean. Fue una invitación a tener reuniones distintas que partían moviéndonos, sintiendo actividades en donde llegábamos a soluciones que usualmente se consiguen con metodologías bien racionales a pasarla hacia el otro polo y eso fue muy potente. No sé cómo soy yo hasta que no me veo adentro en el proceso y me doy cuenta de si me gusta o no me gusta como soy y eso es hackearse personalmente y eso mirarse para transformarse y como decimos en el ciclo, ¿no? Empezar desde la persona para poder transformar y generar equipos colaborativos. Primero me tengo que transformar en una persona colaborativa. Donde obviamente tenemos espacios donde se transfiere conocimiento, se practica, se hace de manera lúdica. Entonces también donde todos abiertamente conversamos y podemos ver cómo seguir avanzando y tomar decisiones. No necesariamente hay un camino lineal cerrado de que esto es lo que hay que hacer y si no teníamos la oportunidad de movernos, ¿vale? en muchos espacios, teniendo ese pequeño orden para que también las personas sintieran seguridad y no miedo, ¿vale? Porque el caórdico nos podemos ir a los extremos, al caos absoluto o lo que pasa en algunas escuelas, la inflexibilidad. ¿Por qué no toma asiento? ¿Le guardo su mochila? No, 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 no. Deje mi mochila en paz. Esta mochila me ha costado mucho trabajo irla llenando y cuidando para que ustedes se la queden. Dijerré un laboratorio permanente, ¿vale? Y Play es un laboratorio del juego, como dice su nombre. Dijer la red desde el juego, desde la lúdica. Dijerré des Play. Ciclo y experiencia lúdica compuesta por las metodologías de la persona colaborativa, comunidades, equipos colaborativos y las organizaciones colaborativas. Play es una invitación a atrevernos a hacer las cosas diferentes cuando queremos desarrollar una actividad y llevar adelante algo que tenga que ver con organizarnos con personas, etc. Primero, que sea de manera colaborativa, pero no que la colaboración cuelgue como un cartel bonito, ¿vale? No, sino que realmente lo apliquemos. En el celeste son ya, digamos, las acciones mucho más concretas, que son las que íbamos a vaciar en la siguiente tecnología, que es el acción. Yo no sé si hay una forma concreta de decir cuáles son los resultados de Play, porque al final a lo mejor un resultado a nivel de proyecto puede ser el mismo, pero la pequeña diferencia está en que lo hemos construido entre todos y todas, sentimos la satisfacción. Generalmente en Play, además de usar la metodología, queda una práctica detrás. Los aprendizajes no vienen solamente de lo que se lee, sino de lo que se vive. Señor Mac, ¿qué ha salido? Eh, mira, a mí realmente. No has de llorar. ¿No ves que tus ojos, color cielo, se inundan de un problema que se puede solucionar? Desde un lado de la escuela, como podría ser el nuestro, desde facilitadores o de acompañantes, la realidad es que no sabíamos nada, porque el mismo alumno, si lo queremos poner de esa manera, pero el mismo participante de la escuela, nos enseñó mucho más de lo que nosotros teníamos supuestamente para dar, y creo que de ese conjunto, de esa sumatoria, aprendimos mucho más de lo que creíamos inclusive que podíamos llegar a aprender. Y que tengo algo para enseñar, porque lo aprendí y lo quiero transferir con toda generosidad, pero tengo mucho para aprender de todos, ¿no? Porque los demás tienen mucha información que darme hasta de mí mismo. Y en ese entorno queda gente que está afuera. Acordaros del triángulo que decíamos, primero habrá que saber por qué quedó afuera. A mí también la sorpresa más bonita de todas, dentro de esto descubrimos, yo te diría que más que los laboratorios, las metodologías de trabajo en red, el que participáramos desarrollando experiencias, etc., yo creo que fueron los charlatómetros. Yo por lejos, por lejos, me quedo con esa experiencia. Entonces, yo siguiendo los consejos de Alex, me dijo, no tienes que contar la parte profesional, tú piensa en tu vida y como a, pues, los hitos que has tenido y lo del tango, lo del tango es algo muy chulo. Y bueno, he preparado algo que espero que os guste, os llene, os entretenga y saquéis algo. Y a lo mejor alguno hasta bailará. No hay yo sin tú. Entonces, como en este proceso, y conociendo tantas personas hermosas, distintas, cómo el poder aprender con ellas sobre colaboración, me ayudó un poquito también a conocerme a mí y tanto en el conocerme con otros. Esa es mi cora favorita porque yo parezco al tío que está aquí. Efectivamente, pues, terminas también hackeando tu propio liderazgo, ¿no? Y creo que desde ahí parte, antes que definirte cuáles son los liderazgos que hay, es autoliderarte a ti. Y creo que es un espacio bien interesante como para dejar eso, dejar esa posibilidad de entender, comprender, escucharte y sentir cómo te autolideras. No impone. O sea, el líder no es cuestión de imponer. O sea, estábamos debatiendo mucho sobre... Claro, porque además, como ponemos en ese hackear el propio liderazgo, nos obliga a hacernos cargo y a cuidarnos. Pensamos muchas veces que el proceso es cuidar a los demás y desde luego que sí, por supuesto, pero si no nos podemos cuidar a nosotras o a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder cuidar al resto de la organización, de la compañía, de la empresa o del proceso de tejer la red, ¿no? Y si además vamos a cambiar de carrito en medio de la montaña, habrá que cuidarse todavía más, ¿no? Sí, sí, o sea, fíjate que eso es lindo porque es partir de que el cuidado creo que toma cuerpo el momento en que empieza desde un autocuidado entendido, comprendido, desde la vulnerabilidad que eres tú. Generosidad, cuidarnos. Después de la experiencia de este año, ¿cómo definirías la colaboración en una frase? La colaboración, conexión desde el amor. La forma de ser como es la naturaleza entre seres humanos. Creo que es escucharse, auto-observarse, soltar, fluir para poder dejarse aparecer. ¿Qué es la colaboración? Es un camino evolutivo. Es un camino evolutivo. No hay manera de descubrir qué es la colaboración, sino colaborar. Y empezamos de una manera siendo uno y salimos siendo otros. Gracias. 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 Gracias.